¡Suscríbete al canal! Pero más os vale no quejaros de que no tiene loot O lo que sea, ese homenaje a Matt me parece un detallazo Por parte de Bungie y la disfrutaremos todos ¿Me oís? Dicho eso, al análisis del tráiler O si, os voy a dejar primero con el tráiler Y luego con el análisis, ¿vale? Así que vamos allá Peggy16 ¿Qué has visto ahí afuera? Mira más allá del páramo congelado Europa oculta muchos misterios No te despides del camino Todos llegamos a esta luna en busca de respuestas ¿Tú qué esperas encontrar aquí? Europa lleva un tiempo siendo el hogar de la oscuridad Su historia podría ser la clave de nuestra lucha Ayúdame a descubrirla Pues los grandes secretos de Europa Están ahora a nuestro alcance Comenzando con el análisis En el análisis del tráiler Tenemos un primer plano de Europa Y aquí, lo que parece ser lo alto De una de las pirámides O definitivamente una de las estructuras De las pirámides Que no habíamos visto hasta ahora Esto, por cierto Bueno, lo hemos visto en otros tráilers Es una estructura muy similar A la del piramidión Y por cierto, la oscuridad Tenía mucho interés en el piramidión de Io No creo que tenga precisamente una relación Lo del piramidión de Io Pero quería mencionarlo rápidamente Los Wax Team en gran presencia En Europa también En fin, en este tráiler La oscuridad nos habla directamente Nos dice que todos estamos buscando algo en Europa Al igual que la desconocida Y por cierto, nueva Sparrow La desconocida nos dice Y por cierto, voy a parar algunos frames Mientras hablamos Y para que podáis checarlos mejor La desconocida nos dice Que en Europa Ha estado la oscuridad viviendo Desde hace mucho tiempo Y quizás aquí se encuentre la clave Para cambiar ese destino Donde la oscuridad gana Para los que no lo sepáis La desconocida viene de un futuro Donde la oscuridad ha ganado Y este plano es muy interesante En mi opinión Porque muestra el interior De una de las pirámides Seguramente la de Europa ¿Vale? Dentro del contexto Y es interesante que los Vex estén aquí Esto significa ya una revelación De la relación que tienen los Vex Con la oscuridad Han hecho ya un mayor contacto Que el que hicieron En el corazón del jardín negro Donde estaban comunicándose Y rezándole a la oscuridad En mi opinión Eso parece Parece que se ha estrechado De algún modo La relación entre los Vex y la oscuridad O nos quieren demostrar Que están teniendo un mayor contacto Menos eso es lo que estoy intuyendo Ahora De otras estructuras Como la de que hemos pasado recientemente No puedo decir mucho de esto Sí Y es que hace Bueno, hace meses Desde que se lanzó La carcasa helada Que es la que te dan con Reservar o Yond Light Sabemos que Barix El que estáis viendo de fondo en pantalla Se encuentra en Europa No estábamos seguros Si como prisionero de Eramis O como aliado Es decir Simplemente está ahí Haciendo sus cosas Y seguimos sin saberlo Vale Pero me parece un punto muy interesante Ya La confirmación de que Barix Se encuentra en Europa Y no solo eso Sino que lo veremos dentro del juego Este otro plano No hace falta decir que De hecho No sé si hay otras armas Que puedan dar este tipo de relieve De los enemigos En la historia de Destiny La verdad no me acuerdo Creo que no Y creo que esto es muy importante A la hora de checar enemigos A través de esta niebla Como veis El ambiente en Europa Es mucho más Oscuro Que en otros que hemos visto Al menos Ese plano en particular Me da la sensación De que van a aprovechar Más zonas como esa En la que Ni siquiera puedas saber Lo que te rodea Luego aquí tenemos más planos De la cripta de piedra profunda Sabemos que esta Será la localización De la próxima incursión Planos muy guapos De esos rascacielos Vamos a volver a pasarlos De Europa O sea No sé hasta qué punto Llegará El tamaño del mapa De Europa Pero sinceramente Me espero algo grande Sobre todo después De haber retirado un montón De contenido Desde que ahora Tienen la posibilidad de eso De hacer un contenido Mucho más grande Además es más caro Que Shadowkeep Y debería serlo Luego Aquí tenemos aún más planos De no sé Por qué esto está flotando O sea Hay muchas preguntas Que podríamos hacernos Y las que no voy a hacer Es básicamente Porque no tenemos Una respuesta Actualmente ¿Vale? Obviamente Ese efecto rojo Que se esconde En el hielo de Europa Es algo que Definitivamente Es de interés Para todos Tanto para nosotros Como para Iramis Aparentemente Y la oscuridad No sé Seguimos sin saber qué es Y probablemente Sea uno de los mayores Misterios Luego Hay varios planos De las instalaciones De Clovis Bray No sé Si esto en particular Por cierto Es Ciencia Exo Espero saber algo más De que ir aquí De todos modos Está muy guapo Esta localización Como os digo No sé si tendrá Directa relación Con la cripta De Piedra Profunda En parte debería Porque es donde Se originaron los exos Por cierto Vale Esto es un exo Pero Hay muchas cosas Como os digo Que podríamos Sobreanalizar Aquí Creo que sería Sobreanalizar Empezar a preguntarse Cosas como ¿Qué es eso? Luego Aquí si tenemos Algo interesante Y es Además de estas estructuras Vex Y de hecho Que tienen Bastante más presencia De la que habíamos notado Hasta este trailer Los Vex En Europa Quiero decir Vemos este escenario Vemos este escenario En el que Supongo que estas confluencias Vex Están defendiendo Este portal Ascensor O lo que sea Esta forma De la pirámide Si no me equivoco Es de las pirámides De la oscuridad Tengo la sensación Y parece que los Vex Están colaborando Con la oscuridad De algún modo Por cierto Aquí vemos Una de las nuevas habilidades De los enemigos caídos En las que está Disparando Stasis Directamente O sea Está disparando Stasis con la cara Aparentemente Como os digo No vamos a sobreanalizar Pero hay que destacar Ese nuevo ataque Que hemos visto De la Stasis De los enemigos Aquí vemos Otro nuevo ataque De la Stasis De los enemigos Similar al que Hace el titán Al golpear el suelo Con los puños Pero contra nosotros Y es un pedazo De ataque O sea Es muy interesante En mi opinión Ese y el otro Que hemos visto Además del resto Que nos queda por ver Aquí vemos Aún más enemigos Utilizando la Stasis Un plano De un vehículo De un tanque Por fin regresan Los tanques Aunque en mi opinión No estoy seguro Es ir a un tanque O un vehículo De avanzada Como por ejemplo Los que usamos En las misiones De la Guerra Roja Simplemente para avanzar Quería destacar Que en ese plano Hemos visto Tropecientos Vex O sea Igual no es el momento En el que más hemos visto Pero hay un puñado De Vex ahí Y parece que van a tener Como os digo Más implicación En este DLC Del que pensábamos Hasta la hora De ver este trailer Aquí vemos Como están colaborando También no sé Si con la oscuridad O que está ocurriendo aquí Pero en mi opinión Lo que estoy entendiendo Es que si de algún modo Están colaborando Los Vex Con la oscuridad Y aquí tenemos Otro plano de la desconocida Utilizando la oscuridad Que por cierto Para los que no sepáis La desconocida No es una guardiana Con lo que no es Una portadora De la luz Sin embargo Si aparece Que utiliza Los poderes de la oscuridad Aquí tiene el fragmento De la pirámide Que se supone Que le proporciona Estasis Igual que a Eramis Vimos con ese fragmento De todos modos Estará muy interesante Saber mucho más Sobre la luz Sobre la oscuridad Sobre la desconocida Sobre la cripta De piedra profunda O sea Donde se grabaron Los exo Y que Por cierto Estoy destacando Este último ataque De la arpía Y de hecho No sabía Si es una arpía O sea What the fuck Acabo de hacer Eso son Hemos visto Hemos visto montones De nuevos ataques Diría que nuevos enemigos Pero no precisamente Vale O sea Nuevas mecánicas De ataque Eso sí Y este último plano Parece algo importante Si no Porque iban a dejarlo Para el último plano Y parece que tenemos Una Artilugio Bex No sabría De que otra forma Llamarlo Vale Pero parece ser Un portal A algún lado ¿Qué os parece A vosotros? Esto Estos ordenadores De aquí Me hacen pensar Que es la cripta De piedra profunda Quizás Este hay que ver Con la incursión No lo sé Decidme ¿Qué opináis Sobre esto? Porque como os digo No vamos a sobreanalizarlo Pero ahí habéis tenido Un pequeño análisis De algunas cosillas Importantes a destacar En este trailer ¿Cómo no decidme Vosotros abajo En los comentarios Cualquier cosa importante Que me haya podido saltar De este pedazo De este pedazo De trailer Cualquier otra cosa Ya la comentaremos En adelante Pero hey Ahí habéis tenido Mi breve análisis Como os digo Decidme ¿Qué onda abajo En los comentarios? Seguro que me puedo Haber saltado algo Así que quiero veros Atentos en los comentarios Y dadle a like A los comentarios Más interesantes Para que no tenga Que buscarlos mucho ¿Vale? Bendiciones Decidle a vuestra madre Que la queréis Preparaos para el rey Níger Ahora Suscribíos Si no lo estáis Y nos vemos En el próximo vídeo Ahora en brevas Así que Hasta ahora ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!